En Chiquen Chac, En Chiquen Chac, En Chiquen Chacaja Le puso la voz, le puso la voz, le cudo a la vez, le cudo a la vez, le esnubrié, le esnubrié En Chiquen Chaka, En Chiquen Chacaja Les puso la voz, les puso la voz, le cudo a la vez, le cudo a la vez, le p fertilizer montré En Chiquen Chak En Chiquen Chacaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!